En sesión del Comité del Fideicomiso 2230 Banobras, se aprobó continuar con el proyecto de construcción del edificio del sistema judicial penal acusatorio en la ciudad de Cancún, el edificio que había iniciado su construcción en el año 2015 y que sufrió una suspensión de obra por parte del Comité en el año 2016 por ajustes al proyecto original. De acuerdo con información de la Fiscalía General de Quintana Roo, el seno del Comité del Fideicomiso 2230, cuyo administrador es el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, aprobó que se continúe la construcción del inmueble con una inversión total de 50 millones de pesos provenientes de dicho fideicomiso. El edificio deberá estar concluido en el mes de noviembre de este año, aseguró personal de Sintra quienes están a cargo de esta construcción. ¡Gracias!